Afuera, vivir con el sol, solo un día afuera, uno disfrutar, tener por siempre. Fuera, tanto tienen sin saber, cualquier cosa yo daría, por afuera, un día vivir. Ay, a obreros y mujeres pasan y se van, puedo verlos entre los dejados, todo el día gritando sus problemas contarán, a su buena suerte acostumbrados. Yo en cambio, nunca olvidaría, cada instante fuera, por el río pasear, disfrutar afuera, como un ser normal, feliz entre la gente, solo un día y jurar, que nunca olvidaré. Que aunque así, yo nací, más sabré perdonar y olvidar, a la afuera, un día vivir. Si no vas a arrestarme, ¿qué es lo que quieres? Me conformo con tu nombre. Esmeralda. Bello. Mejor que Febo, en todo caso.